La tesorera Angélica Camarena Hernández señaló que tras el robo suscitado el pasado lunes a la Caja de Egresos de Presidencia Municipal, se realizará la reubicación de la misma, explicando que la actual ubicación de la caja se derivó al poco espacio de la instancia municipal, negando que el área de cajas no cuente con las medidas de seguridad necesarias. Entonces, definitivamente se está pensando en la reubicación de la misma, que tiene que tener más medidas de seguridad por el efectivo y ahora sí que el valor que se encuentra, sí, definitivamente. Se tienen que reforzar esas medidas. En cuanto al hecho de que personal de caja será llamado a declarar, dijo se lleva un proceso de selección en coordinación con Oficialía Mayor para tener un mayor conocimiento del personal que trabaja en esta área. De tratarse de una sustracción de efectivo, dijo se tendrá que mejorar e incrementar la capacitación a los empleados. Si en determinado momento, ya después de que se resulten las investigaciones, también es un error humano, pues tendremos también que tomar medidas de otro aspecto, de otra naturaleza, a lo mejor mayor capacitación o en determinado momento disminuir el número de egresos. Aunque aún se analiza la nueva ubicación de la caja de egresos, la funcionaria dijo que esta continúa trabajando de manera normal, quedando en espera de resultados de la investigación por el faltante de por lo menos 15 mil pesos. Con imágenes de Rocio Aguirre para Vía Noticias, Mildred Mendoza.